Más tan bonito que vamos a abordar ya, nomás le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros la señora Irene Quispe, quien es presidente de la Asociación Psíquica de Pando y también Israel Ortega, responsable de la Unidad Municipal de Atención a Personas con Discapacidad. Hoy día, a nivel mundial, se conmemora la Concienciación por el Autismo y es de lo que vamos a hablar a continuación. Muchas gracias a ambos por estar aquí en representación de varias otras instituciones que vienen trabajando de forma coordinada. Israel, por favor, empezamos con usted sobre este tema tan importante. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hoy día es un día muy importante para nosotros, es el día de la Concienciación del Autismo. Es un trabajo comunitario, no solamente de las familias, sino también del Estado, de brindarles todas las condiciones a este tipo de condición. Muchas veces decimos que es una enfermedad, pero no es una enfermedad, es una situación, es un trastorno, es un trastorno que tienen ciertos niños en cuanto a la forma de comunicarse, expresar, de comportarse con los demás. Los cuales, la primera forma o la primera medida o situación que se da para identificar este tipo de condición es a través primero de la familia y luego a través de los entes educadores, generalmente son los profesores que identifican este tipo de condición y recomiendan también a los papás o a las mamás para que pueda ser atendido por personas especializadas. En embargo, ahora estamos en lo que se llama la educación inclusiva, que es algo muy importante que todos los educadores deban conocer, que no solamente se atienden a personas de ciertas condiciones regulares, sino también de ciertas condiciones que son, que tienen características especiales. En este caso, los niños que presentan este tipo de trastornos. Muchísimas gracias. Señora Irene, también bienvenida, gracias por estar acompañándonos. Cuéntenos un poco de esta organización a la que usted preside y cuán involucrados están en esta temática que es el autismo. Meramente, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. El autismo, hoy se recuerda el Día Mundial del Autismo. Y voy a decir, cuando fue el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que el día 2 de abril se celebre el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, estimulando a la población a realizar acciones para sensibilizar y concientizar sobre las condiciones del espectro autista. Esto sería, digamos, a nivel mundial. ¿A partir de cuándo? Y en Bolivia no hay una fecha específica, digamos, un Día Nacional del Autismo, pero sí celebramos el día 2 de abril, el Día Mundial del Autismo. ¿Por qué? Porque hay que concientizar más que todo a las autoridades que trabajan por la población. Y a mí me gustaría, digamos, no a mí, sino a todos los sectores que hay datos. No tenemos dónde adquirir el diagnóstico de nuestros hijos, porque tomando en cuenta que ese diagnóstico solo da un neuropediatra, que es un especialista, y eso no hay aquí en el departamento. Y nosotros, los papás y los que somos familiares de personas con autismo, niños, no solo hay niños, hay jóvenes, adolescentes, personas mayores con autismo, para tener un diagnóstico tenemos que viajar a otro departamento. Y el viaje no es barato, tiene un costo bastante, digamos, porque no podemos llevarles en flota a las personas, porque ellos se irritan, se cansan, se abusan, se fatigan, en vez de hacer un bien, causan un problema. Y es por eso que me gustaría que las autoridades, digamos, vean y hagan gestiones, digamos, por el especialista, digamos. Puedo pedir el especialista neuropediatra, el psiquiatra infantil, o también el psiquiatra, digamos, que pueda dar el diagnóstico ya a las personas ya jóvenes y mayores. Y cuando ya tenemos el diagnóstico, encaramos y nos decidimos como familia apoyar, también necesitamos otras especialidades. Necesitamos para tener sus terapias, porque ellos tienen una condición de por vida que lo van a tener. Y para... Acercamos un poquito. Para vivir, para rehabilitarlos, para incluirles en la sociedad, tenemos que hacer constantes terapias con psicología, psicología clínica, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogos, cosa que no hay profesionales en el departamento. Y me gustaría, no sé si las autoridades, por el día sí, digamos, se manifiestan, pero ya pasa el día, ya se olvidan, ¿no? Porque educación es bastante y se tiene que trabajar. ¿Con algo de lo que usted acaba de mencionar, ¿contamos en cobija? No. ¿Con fisioterapia? Contamos en el sector, en los asegurados. En la Caja Nacional hay fisioterapeuta, hay terapia ocupacional, hay psicología, hay equipo multidisciplinario, pero es para los asegurados. ¿Y qué hay de los no asegurados? Porque en el SUS yo no veo que hay... ¿Y en el centro de cobija B, por ejemplo? La verdad no sabría decir. No, no están acudiendo, en su caso, su experiencia no está bien. Eso no lo acudo porque en las recomendaciones específicas del neuropediatra que yo le hice, la evaluación con mi hijo, fue la recomendación no llevarle a educación especial, porque ellos sufren un retraso. Ok. Sí, porque tomando en cuenta que allá lo atienden días y no como educación de vida. Pero yo como mamá estoy viendo la forma de cómo integrarla a la sociedad. Busco todos los días, veo aquí, veo allá. Y también, digamos, uno tiene que ver las redes sociales. Hay bastante información, bastante apoyo. Hay, pero aquí veo que es autoridad. Además que hay niveles, ¿no?, del propio autismo. Entonces, algunos sí pueden ser involucrados en una educación regular, que es el caso que ustedes tienen. Señora Irene, en la asociación de la que usted parte, ¿cuántas personas con autismo se encuentran hoy en día? ¿Hay, según su experiencia y un poquito de su percepción, ¿está aumentando? La verdad, la asociación... Un poquito más arriba del mío. Yo, presido, es la asociación de mental psíquica, en el que están, digamos, no solo las personas con autismo, están con diferentes trastornos de esquizofrenia, hay trastornos bipolar que son también trastornos, que adquieren, al no ser tratados estos niños con autismo a tiempo, a no ser rehabilitados, a no ser, por decir, a no haberle dado las terapias necesarias a su debido tiempo, ya que a futuro ellos tienden a tener el trastorno de esquizofrenia y otros trastornos que son, digamos, más graves, porque peor no hay un psiquiatra para los que tienen un trastorno de esquizofrenia, los medicamentos son caros y es por eso que yo digo, hay que trabajarlo desde la primera infancia, hay que buscar la forma, porque no queremos de aquí a futuro que todos estos niños adquieran esquizofrenia, otros trastornos que son más peligrosos, no tanto para ellos, para ellos, para la familia y para la sociedad, también es un peligro, que tenemos muchos casos que digamos, no es la oportunidad para comer, pero sí sabemos que son muchos que sufren de estos trastornos, y es peligroso porque es una discapacidad invisible, no se le ve la discapacidad, muchas veces piensan que no es, digamos, que no es una persona con discapacidad, o que no sufre de una alteración de salud mental, pero es más peligroso una discapacidad invisible que una discapacidad visible. Eso hablando de otra parte de autismo, digamos, para quedar claro, porque entendemos que en realidad el autismo no llega a ser precisamente peligroso. Puede ser de aquí a futuro, puede ser si no es tratado oportunamente. Porque en mi caso, mi niño toma medicamento, porque la experiencia mía fue horrible, yo tuve que hacer miles de cosas por mi hijo, hice muchas cosas para que esté ahorita estable, porque no es fácil, no es fácil, la aceptación sobre todo es bien difícil, porque ves a tu hijo, lo llevas a algún lado, lo hace cualquier cosa. ¿Qué te dice la población? Señora, controla a su hijo, es un malcriado. Qué berrinchudo. Y no es así, no es, la concientización falta bastante a la población, a la sociedad. Y en eso más o menos va la línea de la conmemoración. No es nomás para hablar o verlos a los niños, sino para que exactamente las personas que tienen conocimiento alguno, vínculo alguno, puedan enterarse, empaparse más, concientizarse justamente sobre esta fecha. Si me permite, por favor, con el licenciado, para que podamos hablar sobre las acciones que está tomando el municipio. Entiendo que desde el año pasado ya ha habido iniciativas dirigidas justamente a personas con auto y movilizan. Sí, evidentemente desde el 2021, 2021 hemos tomado, bueno, algunas medidas, actividades que se han desarrollado. generalmente con la organización se tiene los grupos de autoayuda, que están promoviendo más que todo esta organización. Y es importante que estos grupos de autoayuda se masifiquen, que se congreguen más y presten más que todo el interés. Porque dentro de estos grupos de autoayuda, estas personas pueden desarrollarse mejor, encontrar más empatía con sus hijos, cómo comunicarse mejor con ellos, porque como hemos dicho, este es un trastorno donde conlleva más que todo el comportamiento del niño, niña o adolescente, que ahora también ya tenemos ya personas también ya adultas, que no se los identifica, porque en algunos casos ya ellos son mucho más hiperactivos. Y también podemos mencionar, por ejemplo, que Beethoven era autista. Y hay otros artistas, pintores y demás, que también presentaban este tipo de condiciones, que ya a lo largo de la vida, en el transcurso de la vida, han comenzado a adecuarse a ese ritmo que ellos presentan. Si bien es importante señalar, dentro de nuestro contexto, en nuestro medio, no tenemos el neuropediatra, precisamente porque lamentablemente diferentes afecciones y demás, por especialistas no lo tenemos en el municipio o en el departamento de Pando, que también a nivel nacional se cuentan con pocas personas o pocos especialistas que se especializan en neuropediatría. Igual presentamos este tipo de problemas con el psiquiatra. Lamentablemente en el municipio de Cobija solo tenemos un psiquiatra. Y el psiquiatra, bueno, trabaja pues en la caja. Estamos viendo las alternativas de buscar, de hacer contactos, nexos con algunas autoridades a nivel nacional, para que podrían algunos médicos que están haciendo sueños de provincia y demás, puedan también hacerlo aquí en el municipio de Cobija, para que, bueno, por lo menos paliar alguna situación de esta manera. También vamos a mencionar que tenemos dos actividades importantes. El día 10, ya una actividad, una feria con estudiantes universitarios, que están llevando a la materia de psicología, ya esto en coordinación con esta asociación y con el programa de discapacidad del CEDESPANDO también, y con otras instituciones que también se van a vincular a esta actividad. También tenemos el día 12, el día 12 de abril, que precisamente vamos a hacer una actividad de confraternización con los papás y con estos niños con autismo, ¿no? Entonces, les invito a los papás, a las mamás que presentan este tipo de condición, hacer el contacto con esta organización, que se llama SODIPSIPA, para que ellos puedan ingresar o que puedan permitir para que ellos puedan estar dentro de estos grupos de autoayuda, que por supuesto, Comunidad Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, vamos a promover este tipo de acciones. Muchísimas gracias a ambos por la visita, por la entrevista, por la representación que nos ha dado.